Música Hola, estamos día miércoles, así que comenzamos una nueva edición de nuestro programa Recuperemos Viña Acá vamos llegando al centro, al corazón de Viña, a un local establecido en muchas partes pero que se ha querido instalar en una zona nueva, cerca del mall Así que vamos a conocer con más detalle la nueva versión del Hollywood Aquí, Jaime, ¿cómo estás? Hola, Lani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos Muchas gracias a ustedes por visitarnos Uy, estamos inaugurando Casa Nueva, ¿no? Estamos inaugurando Casa Nueva desde diciembre que ya estamos instalados acá Pucha, con todo el entusiasmo, las ganas de que el público y nosotros disfrutemos lo que Hollywood nos prepara Oye, pero están instalados en el corazón de un sector pujante, de un sector altamente comercial y que no había lugares como estos en esta ubicación No, bueno, precisamente Hollywood, que nos dedicamos al entretenimiento, ¿no es cierto? Y con la visión que tiene esta empresa, esta compañía hemos hecho un esfuerzo tremendo de querer llegar al corazón comercial que tiene el mall, que tiene la banca, que tiene todo este sector inmobiliario y tratando de desarrollar un proyecto tan bonito como el que ustedes van a poder ver ahora O sea, hay un público nuevo, que hay un público que no estaba, no tenía oferta para poder almorzar, desayunar, tomar once, acá lo tienen, ¿no? Sí, bueno, aquí también hay un sector gastronómico pequeño, ¿no es cierto? que ofrece algunas alternativas, pero como lo que nosotros ofrecemos hoy día o como lo que nosotros hemos implementado en esta aventura que hemos querido realizar sin duda no, no lo había en este sector Perfecto Somos innovadores Perfecto, muy bien ¿Nos invita a pasar? ¿Nos invita a pasar? Por favor, adelante ¡Vamos! Muy bien Yo le pongo a tomar la temperatura Perfecto A hacer todo lo que es roto para los pacientes Perfecto El sustituto de acá La moneda del mario Es como pasa por ser Yo espero un momentito en mi niña de la mañana Perfecto, yo espero a don Jaime sin problema ¿Tengo fiebre? No, tienes fiebre Mis datos están registrados Bueno, Gianni, los voy a invitar a pasar Nosotros estamos atendiendo fase 2 Hoy día solo terrazas Aquí adentro, desde aquí para adentro nos atendemos público Por esta contingencia, ¿no es cierto? Pero los voy a invitar a pasar para que puedan conocer los interiores de acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Oye, pero que gran, que gran, que gran, oye, que muy bien, está estupendo La pantalla está muy exquisita esta, ¿no? Hemos hecho, eh, eh, hemos puesto con el corazón un sitio en que cuando podamos atender a nuestra clientela, a nuestras personas de este sector puedan sentirse como en casa, tú ves que tenemos una pantalla En algún futuro esperamos poder aprovecharlo para poder venir a disfrutar de un buen partido de fútbol Uy, pero con esa pantalla podemos ver los partidos sin problema Sí, y el año es exquisito Los de Everton, ¿no? Los de Everton, evidentemente, nosotros somos auspiciadores de Everton A raíz de nuestra otra empresa que es Locos por Viña Y sí, aquí vamos a poder disfrutar, tenemos el corazón azul y cielo Perfecto, ¿no? El azul es un buen color, ¿no? Sí Bueno, el blanco también Sí Oye, cuéntame, ¿por qué venirse a instalar acá? A ver, ¿qué nos ofrece hoy día a Jolibur? El Jolibur nos ofrece algo muy diferente a lo que existía en el sector Nosotros por décadas nos hemos caracterizado, ¿no es cierto?, por tener un sector de entretenimiento más bien nocturno Este Jolibur en particular no es así Este Jolibur en particular tiene la apertura a las 9 de la mañana hasta las 21, 30 horas Respetando el toque que queda, evidentemente Este es Jolibur más de adulto joven, ¿no? Este es un Jolibur adulto joven, dependiendo de la hora, es un Jolibur más familiar a la hora del almuerzo Es un Jolibur más ejecutivo a la hora del desayuno O sea, a las 9 de la mañana Sí O sea, si yo trabajo, vengo al banco, en el sector, ¿puedo tomar desayuno sin problema acá? Absolutamente, nosotros tenemos una variedad de desayunos personales, familiares, para dos personas Una tabla entretenida, reducida evidentemente también O sea, si yo con mis hijas, por ejemplo Sí No hay problema porque siempre los desayunos son muy contundentes para adultos Pero aquí está más mezclado y pensado para niños también También tenemos menú pensado para niños y familiares Ya Tenemos, como te he explicado recién, desayuno de la mañana para uno o dos O un grupo familiar Luego, pues, venir a tomar un café, tener una reunión sin ningún problema Tenemos en costelería, en el seteo de pasteles Cheesecake, en fin Cosa que tú, no solo tengas técnico, vas a tomar desayuno o vas a almorzar También puedes hacer un break durante el mediodía Y venir a disfrutar del espacio y la terraza que tengas Oye, ¿y cómo ha sido la respuesta del público? Mira, nosotros tenemos que ser muy agradecidos de Viña Del público Viña Marino Porque nos recepcionó desde el primer día que aperturamos Levantamos cortinas, como se dice en términos empresariales Y ya teníamos gente ahí Estamos felices, felices de la recepción Y espero que nuestros clientes estén felices con nuestra atención también El Viña Marino responde a la marca Hollywood El Viña Marino responde a la marca Hollywood Y también a nuestra otra marca que es Locos Portillo Una vez, ustedes, ¿cuándo crezaron esta idea de instalarse acá en 13 Norte? En el Hollywood Boulevard Mira, nuestro presidente de la compañía Tiene una visión muy crecida ¿No es cierto? De lo que es Viña, conoce muy bien Viña Conoce muy bien los gustos del Viña Marino Y con el equipo creativo Que afortunadamente también puedo, hoy establezco yo también Se programó, ¿no es cierto? Donde más podíamos instalar un Hollywood Pero que llenara otras expectativas, ¿no? Las expectativas que tienen los locales que te mencionaba antes Y con un atrevimiento gigante Porque entendiendo la situación que vive en el país Con el virus COVID, en fin Bueno Por eso digo que es un atrevimiento De llegar y lanzarnos a esta aventura Difícil, porque no ha sido sencilla Muy difícil Pero sin duda Muy reconfortante, ¿no? Le cumplí con la expectativa Ustedes tuvieron que cerrar Tuvimos que cerrar Llegó marzo Llegó la pandemia Correcto Y le dicen Cierra las cortinas Y de tus trabajadores Se van con Suspensión temporal del empleo Correcto Y no sabemos cuándo volver Así es ¿Qué sienten ustedes cuando eso ocurre? Y le dicen Cierra las cortinas Y no tienes fecha para abrir Bueno, Jenny La verdad es que fue un golpe tremendo Bueno, no solo yo creo para nosotros Sino para todo el país Tenés que bajar cortinas Tenés que cerrar tu empresa Tenés que cerrar tu negocio Y lamentablemente tenés que Acogernos a una ley Que si bien es cierto Pudo favorecer en algún aspecto Porque podemos reintegrar hoy día A nuestros trabajadores Pero fue un golpe duro Un golpe duro en general, digamos Tanto para nuestros funcionarios Como para nosotros Y para ti, Jaime Para Claudio Para el orgullo de Claudio Una empresa pujante Siempre abierto Sin tener nunca que despedir Siempre tener excelencia Y liberar este rubro ¿Qué se siente? ¿Cómo se afecta el orgullo? ¿El afrente? ¿Cómo se siente ese día? Ay, es de verdad Yo creo que llega a emocionar Pensar el día Cuando dijeron Oye, vamos a pasar a fase 3 Que fue cuando nosotros Recién pudimos abrir La primera vez Después de todo este asunto Reintegrar gente Poder llegar a un acuerdo Con nuestros trabajadores Poder contratar más gente Porque como viene Este desafío nuevo ¿Cuántos trabajadores Tienen ustedes? Entre toda la compañía Cerca de 150 160 150 empleos En Viña del Mar En Viña del Mar Todas nuestras empresas Están en la ciudad de Viña 150 empleos En Viña del Mar ¿Cuántos suspendiste? A todos en un principio 150 personas Tú dijiste Váense de su casa Espere Lo que diga La autoridad sanitaria Y esa gente De brazos cruzados Con su seguro de desempleo Obviamente Pero además Quiere ser adjudicado Porque un garzón Que por lo promedio Gana el sueldo mínimo Un poco más Pero es el sueldo que tiene Y su gran incremento salarial Va en torno a la propina Correcto Que es lo habitual Correcto Y por eso no impone En todos estos meses Dejó de ganar esa propina Que tenía un sueldo Muy reducido Sí Tal cual como te lo mencionas ¿Qué ocurría con ese trabajador? Bueno nosotros Tratamos de mantener contacto Con la mayoría de ellos Bueno algunos se desaparecieron Otros emprendieron Buscaron la forma De poder pasar La cuarentena Y todo este minuto difícil En lo que pudimos Ayudamos Pero uno también Siente orgullo De que la gente Que trabaja con nosotros Sí tuvo el empuje El empeño De batallar Contra esta situación Al igual como lo hicimos Todo el resto de los chiles Y todo ese trabajador Siente que don Jaime Lo llama Oye A contar de mañana Puedo volver a tu trabajo A contar de mañana Vuelve la vida normal Sí ¿Cuál es tu sensación De llamar a esa persona A decirle Oye Volvemos a la vida? Pucha Te tengo que ser sincero No fui yo el que llamó Porque nosotros tenemos Nuestra jefa Operaciones que Romina Y Romina Y Romina es la que se encarga Un poco más Del funcionamiento De los locales De la operatividad De cada uno De los locales Y ella tuvo la dicha Nosotros de poder Empezar a reintegrar A nuestros funcionarios Pero claro Sin duda es Llega a ser emocionante Decir No es ahí que no Volvemos ¿Quieres volver con nosotros? Porque también existe La posibilidad Que le dijeran que no Bueno y muchos de ellos Sí tuvieron la opción De volver con nosotros Y disfrutar Porque trabajar en Hollywood Y en Loco por Viña Es una experiencia También para nuestros trabajadores ¿Qué es lo que más se consume En Hollywood? En este Hollywood En particular Nosotros a esta hora Es cuando más afluencia Público tenemos Porque Llegan Los trabajadores De por aquí Ustedes Que hay gente Que ya quiere conocer Este nuevo local Viene a Lo que le llamamos El asterófilo ¿No es cierto? A tomarse un trago Un trago Ya vamos a ir a la barra A conocerla Y preparar algo Perfecto ¿Y en la cocina? ¿Qué se come? ¿Qué es lo que más Concebe en Hollywood? En la cocina Que nosotros Al almuerzo Por ejemplo Tenemos menú ejecutivo Y tenemos también Carta ¿Cuánto vale el menú ejecutivo? Hay dos precios 7.990 Y 8.990 ¿Cuál es la diferencia Entre uno y otro? Que uno agrega un líquido Y el otro no ¿Viene con bebida o jugo? Correcto O sea Por mucho lucas Que uno puede almorzar Sin problema En Józco Sin ningún problema ¿Y esta hora? ¿Qué o quién consume El ñamarino Que viene a Józco? A esta hora Ya es más como Un compartir más relajado ¿No es cierto? No es tan estresado Como a lo mejor A la hora del almuerzo Que andamos todos un poco corriendo A esta hora Te puedes servir una pizza Tenemos Cuatro variedades de pizza Puedes elegir cualquier trago Tenemos una carta abierta de trago Grande Hay sushi también Tablas individuales Cumpliendo los protocolos Claro Ahora no se puede compartir No, no, no O sea Uno Si yo quiero La comparto Porque es mi amor Pero Tú no puedes ofrecer tablas Para compartir O sea La misma tabla Que a lo mejor Era para dos o tres Hoy día Le servimos la misma cantidad Pero en Diferencia Separada Separada Sí Oye ¿Y en una mesa ¿Cuántas personas pueden estar? En una mesa En una mesa Individual dos personas Y cuando juntamos Dos mesas Cuatro No pueden haber En las cabeceras Cumpliendo los protocolos Los dos metros De distancia Entre mesa y mesa Y con el aforo Que la autoridad Hoy día nos exige Que es el del 25% Perfecto ¿Vamos a la barra Conocerlo? Vamos a la barra Les va a gustar Jaime En Culín Siempre hay buen Destilado Hay buen alcohol Hay buen trago ¿No? Sí Afortunadamente Sí Para nuestros clientes Para nosotros Nosotros siempre nos preocupamos De tener una barra Muy generosa Muy generosa Con la variedad Que tú puedes observar De todo gusto De todo gusto Pero no solo Tragos largos Como tú puedes ver También tenemos cocteles Como para esta tarde Para el store office Y yo creo que sería conveniente Que a lo mejor Integrársemos a nuestra conversación A Mika Que es nuestra barbóma ¿No es cierto? Oiga Mika ¿Les digo por favor? Dígame Primero me quiero saludarla Me había saludado Mucho gusto ¿Cómo estás? Muy bien Nuestro amigo Rafa Que está en la cámara Tiene ganas de probar Un mojito Me dijeron que usted era la reina Un mojito acá en el local ¿Sí? Perfecto No hubiera sido el Rafa Pasa a probar el Rafa Que tiene un paladar exigente Ok, no hay problema ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuéntenos ¿De qué se pone un mojito Del Hollywood? ¿Cómo? ¿Cómo se compone el mojito Que preparan en Hollywood? Ya, entonces El mojito Tenemos Limón de pica Menta Jugo de limón Maceramos Para poder obtener Mejor el sabor Hasta macerar Todo junto Claro Todo junto Tenemos azúcar Líquida Lezamos nuestro ron Un buen ron Con lo demás Un buen ron Puede ser a gusto Y no necesariamente Puede ser un mojito Con alcohol O podemos hacer Un mojito de sabor A Rafael le gusta El mojito con alcohol No sé caso Ah, muy bien Ponemos hielito Otra vez Soda Revolvemos Y después Solo queda Decorar Y listo Ah, perfecto Yo tengo el mío Así que va a ser Un salud con Don Rafa Salud Rafa Que lo disfrutes Vamos a probarlo Espero les guste Pues yo Yo los voy a acompañar A lo mejor Para estar Pero con algo Parecido Don Jaime No de trabajo No lo deja Don Claudio tomar No No Es que mira Sabes que Están en el día a día Uno se relaja Después de las 7 8 de la tarde A lo mejor Disfrutar un poco Pero Está buenísimo No me cabe ninguna duda Que les va a gustar Porque Mica preparó Unos contenes Es exquisitos Mica aprovechó El espacio Que estamos acá Dígame Cuando ocurre En marzo Te dicen No se puede seguir trabajando Hay que ir a su casa Porque hay una cuarentena Se cierran los lugares De restaurantes Comercio Teatro ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa con tu situación? Bueno Aproveché de descansar Y además Soy estudiante Así que seguí estudiando ¿Qué estudiaste? Soy cosmetóloga Estudio en ayer Ah perfecto Muy bien Sí Así que En el segundo año Ya ok Así que seguí estudiando De manera telepresente Y aproveché Y crearme una pyme ¿De qué? De pastelitos Se llama Mica's Bakery En Instagram Mica's Bakery Mica's Bakery Así que en eso Me entretuve ¿Y a ti cómo le fue? Excelente Sigo todavía Haciendo pastelitos Compatiliza entonces El trabajo El estudio Y el emprendimiento Claro ¿Y le da el tiempo para todos? Sí Obviamente Es cosa de organizarse ¿Y la familia Alcanza un poco de tiempo Para aquello? Sí Ellos lo entienden Así que Perfecto Oiga muchas gracias De verdad La felicito Muy buena mano En preparación de tragos Y que haya muy bien Con su emprendimiento Muchas gracias A usted igual Un gusto Muchas gracias Chau 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 Yo me llevo mi trago Permiso No solo En las instalaciones Que ustedes han podido ver En nuestra terraza preciosa Antes que salgamos Hollywood Boulevard ¿No es cierto? Va a implementar Un segundo puesto ¿Puedo construirlo? Está el proceso de construcción ¿Puedo ir hasta arriba? Lleguemos hasta ahí Sí, sí En todos nuestros locales Están las estrellas Este paseo de la fama Correcto El paseo de la fama Elvis Elton John Don Marley Madonna Jackson Queen Tom Cruise Así es En el sector de acá Va a haber una terraza ¿No es cierto? Aquí Y adentro En algún futuro Vamos a tener un comedor Entre comillas Big Para que Si en algún minuto Algunos de nuestros clientes Quieren tener una reunión De negocio O un almuerzo De negocio Más privado Implementado como Para ver reservados Correcto Y con la implementación Y la Todo lo que nos caracteriza En el sector Hollywood Pero En un sector más Íntimo Oye Está genial Está Oye ¿En cuánto tiempo Vamos a estar Al 100%? Nosotros estamos corriendo Para tenerlo Pero también tenemos Que tener conciencia De que El tema De los Las fases Que estamos pasando Nos permita Al menos Recibir a nuestros clientes En el primer piso Y yo creo Que en un mes más Ya vamos a tener Implementado En un 100% Todo Lo bueno Es que los sábados Y domingos Puedes trabajar Sin problema Dentro Me refiero Porque no tienes Público afuera Sí 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 Hemos podido Tenemos que adaptarnos A los tiempos Porque los sábados Y domingos La gente que trabaja Que nos ayuda En la parte de maestría ¿No es cierto? Tiene su Familia Correcto Entonces Pero hemos sabido Claudio Como bien lo dijiste tú Es un tremendo En esta área Entonces Él lo ha sabido hacer bien Perfecto Como lo ha hecho En los otros locales Muy bien Oye Vamos a instalar un poco afuera Para ver Cómo es la onda En la terraza Por la ventana Vamos Bueno Jenny Este es nuestra terraza Si te recuerdas Acá nosotros Esto era todo abierto Hicimos un cerco De vidrio ¿No es cierto? Con la finalidad Que nos ayude A cortar el frío Un poco el viento A la vez también Nos entrega seguridad A nuestros clientes Cosa que tú puedes Coger tu teléfono Que si no Y no tengamos Interacción directa Con los transseúntes Que pasa por allá Oye Digamos las cosas Como son Y yo tengo problemas De cito ¿Cómo? Cuando está Uno almorzando Y llega A ofrecerte algo Venderte algo De afuera Porque es parte De la pedacidad De un momento De compartir De almorzar Que uno quiere Que se acerque Menos ahora Con el tema De la pandemia Y está muy bonito De tener separación De aislar De lo público Porque es lo que uno Quiere a buscar Es tranquilidad Así es Más allá De que hay una definición De comercio populante Yo la tengo Yo soy maestristo Y yo me gusta El comercio Más ordenado Y creo que además Esto viene a contribuir También a Quiero Sí Nosotros pensamos En el cerco Porque Como lo comentábamos Al principio Es un sector Un pueblo comercial Hay mucho tránsito De gente Y como bien lo dices tú Es incómodo Que estés pasando Por el lado tuyo O que se puede meter Alguien A interrumpir Un almuerzo Que no quiere ser Más privado Jaime ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después De este Hollywood Boulevard? A ver Es una pregunta Muy desafiante Porque Hollywood Santiago Porque Cada día Pasturiendo más La vara Entonces ¿Qué viene? Bueno Aquí sentado Nos podemos sacar La mascarita Perfecto Dentro del otro coro Sin dejarla encima De la mesa ¿Qué viene? Viene un proyecto Muy entretenido Que por lo pronto Me gustaría Dejarlo ahí En ascuas ¿Pero viene algo? Viene algo Que no tiene relación Directo con la marca Hollywood Pero sí con una marca Muy relacionada Con Viña del Mar No tiene mucho que ver Tampoco con el tema Nocturno Gastronómico No sé Nosotros somos Una empresa gastronómica Y que yo creo Que a lo mejor Ni en una semana más Se van a levantar Nuevas aventuras Que hoy día Tenemos bien escondiditas Ah, perfecto Pero podemos decir A la gente Que nos está viendo Hasta ahora Este día miércoles Es que vienen Nuevos desafíos Nuevas aventuras Para Hollywood O para el cliente Hollywood El cliente Loco por Viña Va a encontrar algo Que lo va a sorprender Una vez más Ferrada Nos va a sorprender Ferrada una vez más Nos va a sorprender De hecho Una de las sorpresas Ya que viene muy pronto Es que después Puedes enfocar al frente Que es Los almaceles Augusta Que es una cafetería Al paso Donde puedes escuchar Una gran variedad De pastelería Y coctelería No es cierto También almuerzos Para llevar Ese local de al frente Ese local de al frente También pertenece Al grupo Del cual pertenece Por U Y Loco por Viña Que es lo que Muy pronto Lo esperamos Y luego Dos locales Más playeros Es como el indicio Que yo te voy a dar Perfecto Entonces Lo próximo Vamos a tener que estar Mirando la playa Porque algo muy cerca Vamos a encontrar Algo para tener Para tomar un mojito Cerca de arena ¿No? Si Un mojito Y otras cosas más ¿Cómo por 8 norte? ¿Cómo por 10 norte? No Un poquito más allá Yendo hacia Ah Me queda clarito ¿Por la salina? Por ahí Por la salina Vamos a tener algo Oye Perfecto Entonces ya Estamos muy comprometidos Para aquí Al cliente Que no conoce Hollywood Que no ha ido Loco por Viña ¿Cómo lo invitarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué viene a conocer acá? A comer A tomar Una experiencia ¿Cómo tú lo invitarías? Te ofrezco la cámara De nuestro programa De Quinta Visión Para que tú puedas Hablar sin problema E invitarlo Y contarle Desde tu visión Lo que es Hollywood Vamos a hablar primero Con lo que nació Hollywood Porque Hollywood Nació primero Con Loco por Viña Anteriormente Con Budnik Luego Loco por Viña Y Loco por Viña Hoy es un lugar nocturno Donde tú Lo vas a pasar Muy bien Tenemos Bueno en esta fase no Pero habitualmente Animación Karaoke Puedes ir a tomarte un trago Tenemos terrazas Sector de fumadores Un lugar interno Un lugar interno En el segundo piso Una pista de baile Fabulosa Al lado de Loco por Viña Tenemos el Hollywood Uno ¿No es cierto? Donde es un lugar Tan entretenido Como Loco por Viña Pero tal vez Para un público Más joven ¿No es cierto? O un público Que quiere estar más tranquilo En una conversación Y disfrutar un trago Luego tenemos El Loco por Viña Café Que lo tenemos En la calle El Paraíso Que es infinitamente Más familiar Que puede disfrutar De una copa de helado Rica Que tiene otra Gastronomía Un menú Más económico Y cierto En un lugar Un pueblo comercial Más rápido Y ágil Pero infinitamente Más familiar Y en la noche Igual A lo mejor La gente que trabaja Con el reor Puede ir a servir Su happy hour A disfrutar un poco En la tarde Luego tenemos El Hollywood de Reñaca El Hollywood de Reñaca Es más playero ¿No es cierto? Es más entretenido Tiene su onda Tiene otra onda Tiene que Después de la playa A las 3 o 4 de la tarde Te puedes ir a tomar Una cerveza Después viene la tardecita Disfrutar el atardecer Y con la misma variedad De cartas Con tablas para picar Hay sushi Tenemos amplias terrazas En el Hollywood de Reñaca Donde más capacidad Hoy día tenemos En el Hollywood de Reñaca Y luego viene este Hollywood Que es Un Hollywood Que nos llena de orgullo Como lo decía al principio Que es donde tú A lo mejor Puedes venir a disfrutar Otras cosas Otras experiencias Oye pero que bien Mira buena invitación Una vez más Hemos quedado Conforme Hemos quedado muy contentos De conocer una experiencia Creo que es Hollywood Hemos conocido otras Pero por sobre todo Siempre destacar La función de emprendimiento La función de querer mejorar La condición de vida La calidad de vida De los viñamarinos Y entregar productos Y servicios Que tengan la altura De lo que requiere hoy día El cliente Y en eso felicitar A nuestros amigos de Hollywood Felicitar a nuestro amigo Jaime Que ha tenido la oportunidad De abrirnos Su lugar de trabajo De agradecer a nuestro amigo Claudio Ferrada Por lo que nos ofrece Por lo que hoy día ha hecho E invitarlos a venir Vengan a Hollywood Conozcanlo Inviten a alguien Aprovechen Con la medida de seguridad Con mascarilla Acá hay alcohol gel Pero sobre todo Nunca pierdan La perspectiva De que acá hay empleo Pero empleo de calidad Que da un servicio A la región Así que nos vemos El próximo miércoles Muchas gracias Por acompañarnos nuevamente Y un gran abrazo Y que tengan Una muy feliz vacación Gracias por ver el video Gracias por ver el video